Esto es la noticia del día. Urgen a periodistas no sólo a usar, sino a entender los útiles de verificación. Esta es una de las alertas más llamativas lanzadas por los expertos en verificación que han participado en el 12º Seminario de Periodistas de la Fundación Asia Europa. El director de Comunicaciones de ASEF, Lauren Sanderson, explica la importancia de aprender juntos para enfrentarse a los retos del futuro. Tenemos retos en común y estar juntos como grupo, aprendiendo los unos de los otros, nos permite tener diferentes acercamientos para resolver esos retos. Intercambiando puntos de vista de este modo, vemos que inspirándonos y aprendiendo los unos de los otros, así como de nuestros países, nos acercamos a estos temas. Estas jornadas, organizadas con la colaboración del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Casa Asia y EFE, destacan la capacidad de la digitalización para unir regiones geográficamente distantes, tal y como comentan el director general de Casa Asia, Javier Parrondo, y el presidente de la agencia EFE, Fernando Garea. Lo que está claro es que tenemos un reto en común que se trata de la desinformación y la tergiversación, pero la singularidad de este foro es que los participantes provienen de diferentes países, así que los acercamientos a las posibles soluciones son muy diversos. Apenas existen barreras, y las que todavía existen debemos eliminarlas apresuradamente con el intercambio permanente y la práctica de un periodismo que se encuentra en el proceso continuo de cambio y evolución. Bajo el lema Confianza en los Medios e Información en la Era Digital, el seminario ha reunido a más de una veintena de jóvenes profesionales del periodismo provenientes de países de todo el mundo. Una iniciativa fundamental en la lucha contra la desinformación. ¡Suscríbete al canal!